En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de súplica Santísima Virgen Madre de Dios, Yo, aunque indigno pecador postrado a tus pies en presencia de Dios Omnipotente, te ofrezco este mi corazón con todos sus afectos. A ti lo consagro, y quiero que sea siempre tuyo y de tu Hijo Jesús. Acepta esta humilde oferta, tú que siempre has sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, Ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en tus manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente tu misericordia y nada puede resistir a tu poder. Alcánzame, Madre mía, la gracia que te pido, si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén. Amén. Amén.